Bueno, bueno, el imperio del sol, naciente, ha completado una batalla como era de batalla, termina esto me quedo de ayer, pasa 12 minutos en batalla, de acuerdo, fácil, progreso de evento 3 de 6, vale. Mata 80 enemigos con rifle de cerrojo, ¿se intentará? Venga, let's go. Mierda, esto es asalto, ¿vale? Asalto a dos puntos, está muy bien esto, ¿eh? Mierda, estamos detendiendo. Mierda, estamos detendiendo. Mierda, estamos detendiendo. Mierda, estamos detendiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vais a morir todos! ¡Me cago en tu puta automática de mierda! ¿Vosotros qué coño hacéis ahí? Los están flanqueando macho por todos los lados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡UScríbete! ¡Nos vemos! ¡Tube degree de por el 10! ¡N qualidade de emprego! ¡Sí! ¡Sí! ¡iser не dying! con humo queréis entrar el enemigo está subiendo el punto de vista de control está bien, está bien está bien está bien está bien está bien está bien ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es posible que me quiten esto si estoy yo dentro? ¡Me cago en nuestra puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Mancazos! ¡Atacad! ¡No! 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 O de puta, ¿eh? Jejís Y como me ves No Estas flipando Estas muy flipando Normal Recargas hoy igual mejor Venga, subnormal Vale Nos hemos cargado todo Prácticamente los dos vehículos Vamos a dar una vueltecita Yo no sé Qué configuración estuve haciendo ayer A 150 FPS Es que voy Y no se ven Los remaches Claro Está como Está la gráfica No sé No sé He quitado delante el aliasing Y el algoritmo Textura alta Efectos especiales Nada más No sé Sigo sin entender Lo de las gráficas De este juego Han cambiado tantas veces Con los parches Y actualizaciones Voy a por ti cabrón Voy a por ti Voy a por ti Cabrón Voy a por ti Adiós Adiós Explota, explota Que me he hecho daño A caer Tontorron Tontorron Ok Aquí Quédate No Aquí Quédate Quédate de los otros, ¿eh? Bueno, es de alguien, ¿eh? ¿No? Están disparando, francotiradores. El tonto ese. Vale, vale. Que por camperos no sea, ¿eh? Los hay y a patadas. ¿Dónde estás, bastardo? El enemigo está tomando el punto de control. El enemigo está tomando el punto de control. ¿No? ¿No? Ahí, ¿no? ¿Estamos dos? El enemigo está tomando el punto de control. ¡Vamos! 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 No, 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 chaval, chaval, chavalote, vaya, que lento va, chaval, 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 ch ¡Suscríbete! ¡Que vienen, que vienen! ¡Ajá! 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 ¡Haná! ¡Ajá! Vaya, arma, balas, no tengo balas, ya tengo un soldado más, bien He herido, pero vivo, y para reponer, quieto, por aquí había más botiquines Aquí viene por fuera Ay, 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 puta Pronto de Zaragoza ¡Oh! ¿Qué dices? Esa última No, 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 no Levanta, levanta, levanta Ay, vale Fíjalo para allá ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Baja, para que te haya de monto en el topo. por traerme un arma mira le he pinchado, le he pinchado al tontorrín ay dios no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no menudos mancazos recuerdo cuando empecé este juego las partidas contra bots presionaban más ¿sabes cuál es el problema? estos dos los descarto ¿vale? han estado ahí de todos los que hemos jugado con el sexto porque este 16 bueno se dedique a otra cosa no en el listed pero de estos 6 solamente este y este es de consola miren los que les entraron a ellos de consola y luego se han desconectado y no van a ser baneados ni nada que no chavales que no chavales desactivad el crossplay los de consola desactivadlo tanto de xbox como de playstation que no sois tan buenos no es que no lo seáis no podéis ser tan buenos no es que no lo seáis el control sobre el mapa es 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 inmensamente diferente yo he jugado a la consola eh sé lo que es y no por por el hecho de de jugar a consola tienes que jugar peor o mejor de hecho el aim el apuntado a través de consola es no más preciso más preciso es con ratón más rápido no por casualidad la mayoría de los shooters a nivel competitivo se juegan con mando no con ratón y teclado pero el que es malo es malo el que es malo en PC es malo en PC y el que es malo en en consola no es malo es lo siguiente de 10 jugadores de consola uno de escape uno de esta cara pero los otros 9 son digamos una parte más de los bots que hay en el campo de batalla la hostia la hostia sois muy malos la mayoría de la gente normalmente a los shooters sois muy malos la panda de mancazos que vamos alguno igual se ofende pero eso es lo que hay si eres malo no te iré a decir que eres eres un poquito malillo no, eres un pedazo de mango mancazo del horror ¿qué es lo que hay? yo también lo soy aquí pero al menos no les doy bajas gratis vale pasión pues empezamos con una voltereta vamos a darnos una vuelta de un principio tirar un par de bombas al punto si vemos a un tanque y lo destruimos mejor que mejor arriba ok vamos bajitos, que su avión también estará por llegar y no tenemos ametralladora él sí ahí está y marcaos bueno, él no nos ha visto ok 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 varias marcas tenemos en pantería este se va a suicidar efectivamente se ha suicidado cuidado de largo bueno varias bajas hemos tenido nuestro piloto no sabe saltar y no vamos de sniper vamos de sniper mierda adiós tonto desde aquí no sí tonto calla coño están rociando el punto en serio en serio que nos están rociando el punto y quien ha puesto ese punto ahí y no no ha asegurado que pase eso algún mancazo la culpa siempre es de los mancazos y obtenemos el punto sin sin resistencia de nada porque porque está el enemigo campeando desde arriba y seguirá eso es lo que le vamos a hacer esto le hacemos la técnica yo-kai quedarnos por aquí vamos a jugar con un operador de radio para que no me maten el ingeniero en caso de está ahí arriba estaba ahí arriba el campero de mierda de mierda sí, ahí arriba mira lo que hay ahí yo disparo ahí al tuntún no hay muchísima gente vienen los míos o no sí ya por fin de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda ¡Suscríbete! 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 yo disparo por disparar pero ahí tienen un respawn ¡eh! Vale, se nos acabaron las proyectiles anti-infantería. Estaría bien que apareciera un tanque. Vamos. ¿Dónde vas tú? ¿Tú? No. ¿Dónde vas tú? 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 Respond fuera. ¿Dónde vas tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Golpeado, pero... ¿Vale? He caído dentro del agujero, madre mía No sé cómo estamos ganando Tiene que hay puntuaciones, ¿eh? Es vergonzoso Lo mala que es la gente La de cosas que has dicho, ¿eh? Para que te marquen un punto Había un enemigo, ¿eh? ¿Vale? 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 No, no voy a jugar con avión, ¿eh? Con dar unas pasadas, una pasada me sobra Es muy lento Es muy lento Sí ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Deja de pasar por delante mío, me cago en tu puta madre, coño Madre mía ¿Dónde está el tanque ese? Me estabas disparando tú antes Es que han lanzado la artillería lentísima Esa artillería no hay que usarla Pero no hay que usarla para nada Buah, qué tiraco Eso es como no entró ¿Dónde está el tanque? No mueras, eh Pero baja Acá se ha recuperado ya No tienes botellín Ya lo has usado Vale, vale Bien Ah ¡Ah! Menudos tirakos ¡Gracias! ¡Ah! 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 apunta hemos capturado el punto sin vale y 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 toma bastardo a tu tía se lo cuentas eso vale a tu tía se lo cuentas eso vale pero se lo cuentas eh eso que tal te pareció te gusto eh maricón donde va ese y 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 no lo entiendo y 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 Entre los últimos, de la mitad para arriba, vamos para abajo de la tabla, aquí, aquí debería estar. No estoy equipado, imagínate si lo llego a estar. Y otra vez, claro, mira el equipo enemigo. Mira quién están aquí, cagándola. Porque esté el de consola aquí en nuestro equipo, no significa que haya hecho mucho. Que se ha metido, ha intentado meterse, una vez al punto y solo ha hecho 26, 26.5 es muy poco. Guau. O sea, marcar que tenemos dos tanques uno al lado del otro. Guau, te imaginas que nos los petamos a los dos. ¡Gracias! Que buen bombardeo, eh. Que buen bombardeo. Venga, a cascarla. Mancazos. Menuda banda, menuda banda. Mejor operador de radio. Pues vaya. 87, eh. ¿Eh? Que toca a cuánto? Va a 11,4 de media de muertes por cada vez que yo muero. No, la batalla siendo el... vale, vale. Eh, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. 4 de 6. Está completado, completado. Ah, vale, va. Están completadas las 3. De acuerdo. Y... Nada. Mejorías de escuadrón. Vale. Aquí nada. Aquí nada. Un puntito para aviones. Ok. Estos no suben todavía. No pueden todavía. Eh... Nada. Este tampoco puede. Este tampoco se puede mejorar. Hay que investigarlo. El de 3 a 1. ¿De acuerdo? Y tal y cual. Bueno, pues... ¿Dónde está el señor Basi aquí? El señor Basi. Y el Tai Simón. El Tai Simón. Pero es que está ahí. Te tienes que meter... Donde te dije de meterte. O... Es que sin chat de voz. Yo paso de jugar con nadie. Es lo mismo que no jugar juntos. Si no te puedo decir que nos vienen por detrás. Que puedas dar la vuelta pues como quiera. No te necesito en el grupo. Donde te dije que te metas. No hace falta hacer nada ahí. Y ahí estaremos. Digo yo. Pero hasta que no implante en el chat. Aquí en este juego. Para poder escribir al menos. Pues como que... No sé qué hacer. Y si seguir jugando, ¿no? Llevo una sudada. Estoy todo mojado. Me he puesto una... Una muñequera de estas. En el brazo. Para que no se me pegue. Para mover el ratón. Estoy húmeda. Estoy mojada. No, esto es insoportable. Me voy. Venga. Adiós.